Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una felicitación a las mamás mexicanas y de todo el mundo. Enviar de manera cariñosa una felicitación a todas las mamás de nuestro país, las que están en el extranjero, a todas las madres de México y fraternalmente a todas las mamás en el mundo. De manera muy especial, ayúdenme a las mamás que viven en las comunidades indígenas con todo nuestro cariño. Gracias por ver el video.